Natasha Haidt Natasha Haidt comienza una guerra judicial contra Baby Checopard . Después del complicado momento de salud que vivió la mediática, tras ser internada y operada como producto de un descarro en el pecho, ahora ya se recupera y renueva sus energías para enfrentar nuevos conflictos. . . Ahora, todo parece mejorar, tal es así que preparan la nueva denuncia contra el integrante de Radio 10 por haber provocado su salida de la emisora. . Al respecto, hizo fuertes declaraciones. . 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 El resultado físico no era el mejor y debía continuar con asistencia médica. Ahora, todo parece mejorar, tal es así que preparan la nueva denuncia contra el integrante de Radio 10 por haber provocado su salida de la emisora. Al respecto, hizo fuertes declaraciones. ¿Qué es la farándula argentina? Entre ellos, periodistas, dirigentes políticos, sindicales, referentes del deporte, de la farándula argentina, y muchas otras personas que estarían involucradas en este escándalo que aún está siendo investigado. A Natasha Haidt le inventaron Real, Ventura, todos estos programas de puterío. Yo puedo hablar porque de acá la hice echar, sentenció Baby en abril de este año, luego de que la morocha generó gran polémica en la mesaza de la diva de los almuerzos, además de catalogar a Haidt hacer un servicio. Ella, ahora aprovecha la oportunidad para cobrarse estas duras declaraciones y tomará cartas en el asunto. Debido a esto, Natasha compartió los videos y aseguró que llevará a tribunales al conductor de Radio 10. Cada día de mi vida, de salud perdida, cada llanto, cada décima de centavo para comer, cada oyente de arroba guión bajo la sensor x arroba mega 983 que por este nefasto que se autoproclama hacerme echar, pagará todo penalmente, escribió Haidt en Twitter abriendo una gran polémica, como cada vez que se expresa. Les cuento que a las 4 años de hoy estuve después de todo esto, hay 50 videos sobre mí de Baby Echecopar con siniestras mentiras todas, con ataque de pánico, gracias a los doctores que corrieron ensame desde el hospital pirovano no morí de un infarto, redactó la conductora, haciendo referencia a los difíciles problemas de salud que atravesó en los últimos años. meses. Parecía que se viene con todo de nuevo, y arde Troya. Después del complicado momento de salud que vivió la mediática, tras ser internada y operada como producto de un descarro en el pecho, ahora ya se recupera y renueva sus energías para enfrentar nuevos conflictos. Lo que se supo en las últimas horas, es que protagonizará otro escándalo, ya que llevará a juicio a Baby Echecopar. . Natasha Haidt vuelve a ruedo tras pasar varios meses alejada de la exposición mediática y las redes sociales, con ocasionales apariciones que demostraban que su estado físico no era el mejor y debía continuar con asistencia médica. . Ahora, todo parece mejorar, tal es así que preparan la nueva denuncia contra el integrante de Radio 10 por haber provocado su salida de la emisora. . Al respecto, hizo fuertes declaraciones. . . . . . . . . A Natasha Haidt le inventaron Real, Ventura, todos estos programas de puterío. . Yo puedo hablar porque de acá la hice echar, sentenció Baby en abril de este año, luego de que la morocha generó gran polémica en la mesaza de la diva de los almuerzos, además de catalogar a Haidt ser un servicio. . Ella, ahora aprovecha la oportunidad para cobrar si estas duras declaraciones y tomará cartas en el asunto. . Debido a esto, Natasha compartió los videos y aseguró que llevará a tribunales al conductor de Radio 10. . Cada día de mi vida, de salud perdida, cada llanto, cada décima de centavo para comer, cada oyente de arroba guión bajo el ascensor x arroba mega 983 que por este nefasto que se autoproclama ser menudo. . 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